Desde que tú has partido Ha comenzado para mí la oscuridad En torno a mí Vive el recuerdo de los días bellos de nuestro amor La rosa que me has dejado Ya se ha secado Pero la guardo en un libro Que no termino de leer Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Te esconde aquellas lágrimas Volveré Oh, qué difícil es Vivir sin tu amor La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un ciclo Y yo volveré Oh, qué difícil es Vivir sin tu amor Me voy Pero me llevo tus recuerdos en mi corazón No quisiera irme, pero Me iré Pero te lo juro Que por ti Volveré No quisiera irme, pero No quisiera irme, pero Volveré Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame, volveré Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará Amor, 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 un año no es un siglo y yo Vuelveré, piensa en mí siempre así, volveré Amor, 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 un año no es un siglo y yo Amor, 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 un año no es un siglo y yo